Es tiempo de mar, es tiempo de fe En la noche marchar, caminar hacia la mar Porque tú, mi Dios te provee, camino a mirar No hay que retroceder, que me encanta escuchar Al arroyo iré, a la piedra lanzar Porque tú, mi Dios te provee, otra vez librarás Y eres un gran, que se cumplirá Mientras espero, te voy a adorar Y eres un gran, que se cumplirá Yo no sé, aún sin respuesta, no siento tu paz Llega de una fuerza que confía sobre ti Y eres un gran, que se cumplirá 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 Porque...